Hola familia, les traigo un nuevo video donde les voy a enseñar cómo transferir estas tarjetitas de Appland al juego. Lo que tenemos que hacer es copiar nuestra dirección de la billetera del Wax. Si no tienen una billetera de Wax, hice un video hace unas semanas explicando cómo hacer una billetera aquí. Muy fácil y es gratis. Ya la copiamos, nos vamos al juego y aquí en los tres puntitos de abajo, donde dice portal, aquí dice los coleccionables de Appland. Seleccionamos esto, nos va a pedir que pongamos la dirección de nuestra billetera de Wax. Copiamos la dirección y aceptamos. Vamos a confirmar. Perfecto. Este número, nuestro código que vamos a necesitar cuando seleccionemos este enlace aquí. Lo copiamos. Dice que ya se copió. Vamos aquí al link. Esto es lo que nos salió, esta página. Aquí está el portal de Appland. Aquí es donde vamos a copiar el código que nos dieron y vamos a poner que aceptamos. A ver qué pasa. Aquí está cuál billetera queremos conectar. Vamos a escoger esta primero, la del Wax. Aceptamos. ¿Y qué pasa? Ok, ya, si ven acá, ya está el nombre de mi cuenta o la dirección de mi billetera en Wax. Vamos a hacerlo otra vez. Aprobamos. Ya está acá. Y después dicen que nos va a salir una ventanita aquí en el juego. Vamos a ver. Nos salimos de aquí. Nos salimos de aquí. Oh, miren. Ya está. Y ahora qué vamos a hacer. Es que se va a tardar un poco en que se confirme la transacción en el blockchain. Acuérdense que estas transacciones se tardan un poco en hacerse en la cadena de bloques. Y según nos va a salir una ventanita diciendo que ya está todo listo para que hagamos la transferencia. Ah, miren. Ya está. Ya podemos seleccionar. Se tardó aproximadamente tres minutos en que me saliera esta nueva opción. Copiamos esta dirección. Nos salimos de aquí. Lo siguiente que vamos a hacer. Nos vamos a nuestra billetera. Acuérdense. Esto solamente va a funcionar si tienen tarjetitas de Appland. Y si no tienen tarjetitas NFTs, voy a regalar estas cinco tarjetas. Si uno de los videos llega a los 50 likes para que los ganadores las transfieran al juego. Miren esta. De los Avengers. Nos vamos al mercado, al Atomic Market. Al mercado atómico. La tienda, si le quieren decir así. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro inventario. Aquí arriba, mano derecha. Aquí están estas tarjetitas. Entonces, el siguiente paso, vamos a empezar con este, el avión. Aquí donde dice más, more, transferimos. Aquí le ponemos la dirección que copiamos. Seleccionamos el portal de Appland. Ahora vamos a transferir el NFT. Aquí seleccionamos. Confirmamos. Antes que se me olvide. En el WAX no es necesario que le pongan o que escriban algo aquí en lo que le llaman el memo como una nota. No es necesario que le pongan nada. Confirmamos. Aprobamos la transacción. No sale la otra ventanita, pero me dio la opción de aprobar la transacción. Ya la seleccioné. Y perfecto. Ya está. Nos regresamos al juego. Lo que dicen es que se va a tardar un poco en que se haga la transferencia en el blockchain. Y se puede revisar en los activos, los uploads. Es donde nos tiene que salir este avioncito. Y ahorita vamos a ver. Ah, miren. Ya nos llegó el mensaje. Felicitaciones. Tu colectible de Appland, que se llama Turbo, fue importado y ya está disponible en tu billetera de los activos. Y miren. Así se transfieren las tarjetitas. Tengan cuidado porque una vez que las metan al juego, no las van a poder sacar por el momento. En un futuro se van a poder sacar. Pero ahorita no. Solamente se pueden meter y ya. No se puede hacer ninguna otra cosa. Estas tarjetitas se van a poder usar para intercambiar propiedades, para comprar propiedades. Entonces, si tengo unas cinco tarjetitas de estas, digamos que quiera yo comprar esta propiedad, puedo decirle al jugador, en lugar de darte UPEX, qué tal si te doy mis cinco tarjetitas de Appland por esta propiedad. Es algo que se va a poder hacer en el futuro. Bueno, familia, un video cortito, pero espero que les ayude. Recuerden que si uno de los videos llega a 50 likes, voy a regalar cinco tarjetitas a cinco jugadores. Y también lo que voy a poner en la descripción, voy a regalar estos NFTs que hice cuando uno de los miembros me pidió que si podía hacer un video explicando cómo crear tus propios NFTs en el Wax Wallet. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que llenen el formulario y les mande yo la tarjetita NFT de mi explorador, que es un termómetro. Y a los primeros mil seguidores del canal se van a llevar este NFT, que no vale nada, pero para darle las gracias de que están viendo los videos. Bueno, familia, les pido que le dejen un like al video, inscríbanse al canal. Si no son miembros del barrio latino en Discord, ahí los esperamos. En la descripción dejaré el link. También voy a poner el link que encontró Urban para los 6 mil UPEX. Entonces, el bonus de 6 mil UPEX para los nuevos jugadores que quieren empezar el juego, usen ese link para el mes de octubre, porque si no solamente les van a dar 4 mil 500. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!